La Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer el horario especial para el servicio de recolección de desechos durante la Semana Santa. En el caso, los residuos no aprovechables, es decir, la basura común, el lunes 6 de abril se recogerá en los sectores 3 y 4 en horario nocturno. El martes 7 de abril será en los sectores 1 y 2 también en horario nocturno. Para el miércoles 8 de abril, luta nocturna y para los días jueves, viernes y sábado santo no se dará el servicio. En cuanto a los residuos orgánicos, lunes de la próxima semana pasarán por los sectores 1 y 3, mientras que el martes pasarán por los sectores 2 y 4. Los demás días miércoles, jueves, viernes y sábado no se brindarán. Mientras tanto, lo que respecta al reciclaje, lunes y martes solo se recolectará en el sector comercial de San Sidro de El General y los demás días de la Semana Mayor no se brindará el servicio. Hasta el lunes después de Semana Santa estaremos suspendiendo lo que es la recolección de residuos reciclables en nuestras rutas de recolección. Esto con el fin de poderle dar una mayor gestión, una gestión más expedita a lo que es la basura y lo que son los residuos orgánicos. Entonces, lo que es reciclaje, instar a las personas a que lo mantengan limpio y seco, guardado y después de Semana Santa la municipalidad estará recolegiéndolo en el horario habitual. Estas son las comunidades por sectores. Estas son las comunidades por sectores. Calle Emanuel, La Reforma, Calle Piscolino, Colegio Fernando Bolio, Calle Ema, Palma Coco, Palmares, La Fuente, Barrio Daniel Flores, Calle La Trocha hasta Vuelta a Villalta, Entrada al Camarón, Los Lagos, Calle Los Conejos, Lourdes, Los Chiles, Vuelta a Villalta, El Clavel, Las Rosas, Corazón de Jesús hasta Cope Madreros. Y sector 4.